Nos encontramos en esta tarde con el Intendente Ricardo Alessandro, el Secretario de Gobierno Tamilo Alessandro, y la Directora de Educación Cristina Patriarca, que hoy, como bien dijo el Intendente, el fin de semana tienen una reunión muy importante. Quiero que me cuenten en principio cómo van a abordar esta reunión y cuáles son los puntos más importantes. Bueno, esta reunión, antes que todo, buenas noches. Esta reunión, lo que vamos a abordar en esta reunión es charlar con los compañeros y hacer los delineamientos de la campaña. Es decir, cómo vamos a llevar la campaña, que va a ser una campaña de respeto mutuo con los demás compañeros de las listas, los demás compañeros de las listas, nuestros adversarios políticos, y trabajar, nada más que trabajar, largar alguna propuesta de importancia, algún proyecto de importancia que ya lo tenemos en mente, y ponernos a trabajar con toda esta gente, ver de qué manera se va a repartir la boleta, que no va a ser en este momento, pero tenemos la boleta en marcha, y yo creo que la posibilidad de que todos podamos compartir una linda lesión. ¿Piensan que va a ser un año difícil? Ha sido un año difícil, y va a ser un año más difícil, pero nosotros vamos a invitar a los compañeros presentes a votar lista completa. Es decir, a votar a Massa como candidato a presidente, a votar a Axel Kicillof, que nos dio una mano como gobernador, que nos ha dado una mano muy grande y ha cambiado la fisionomía de este pueblo, la ha cambiado, y a votar nuestra lista. Eso creemos que es importante recordarle a los compañeros, que los compañeros no corten la boleta, y que los compañeros trabajen para que estemos un poquito mejor, que creemos que siempre vendemos esperanza, yo creo que es importante vender esperanza, pero que estemos un poco mejor de lo que estamos ahora. Bueno, Camilo, me imagino que también hay muchos puntos, ¿no es cierto?, para todavía abordar. Vos estás muy inmerso en lo social, sobre todo, ¿qué es lo que más te preocupa de este año? Bueno, para nosotros es un desafío. Hoy, que me llamó la atención que nos presentabas, hoy no está ni como intendente, ni como secretario general, ni como director de educación, sino como ya precandidato intendente y precandidatos a primer y segundo concejal, junto con Cristina. Hace 8 años iniciamos un camino, y hoy, después de esos 8 años, con mucha obra pública y con muchos cambios que se han vivido durante estos últimos 8 años, en términos sociales, en términos educativos, en términos de obra pública, pavimentación, cloaca, agua, y un montón de cosas, que vamos a ponerlo en valor. Vamos a ponerlo en valor y vamos a pedir muy humildemente, con mucho trabajo, agachando la cabeza, trabajando, no contestando ningún agravio, pero con mucha humildad y mirándole a la gente a los ojos, pidiéndole que nos acompañe, que nos acompañe con el voto, que no es ni más ni menos, que es en eso donde se va a basar nuestra campaña. Una campaña que sí, como vos decís, es en tiempos difíciles, en tiempos donde la gente está creciendo muy poco en muchas cosas, mismo en la política, y nosotros somos muy conscientes de eso, pero también somos muy conscientes de que somos 3 vecinos de Saltos y 20 vecinos de Saltos que ocupan la lista, los lugares de la lista. Ahí saluda un vecino. Y un montón de vecinos que está acá, que lo único que queremos hacer es seguir trabajando, acompañando al intendente, y acompañando una lista que creo que sintetiza un poco diferentes sectores. Hay desde gente de la docencia, gente de la administración pública, comerciantes, empleados, deportistas, gente de la educación con una lista de consejo escolar que me parece que es muy apta, hay juventud. Creo que sintetiza un poco, gente de las localidades, sintetiza un poco lo que nosotros queremos expresar y lo que nosotros queremos mostrar. Así que vamos a partir para adelante, quedan 45 días de acá las elecciones que van a ser de trabajo y de desafío. Bueno, también, Cristina, como precandidata, todo un desafío, me imagino. Bueno, sí, un gran desafío, pero de la mano de dos grandes. No nos olvidemos que nuestro intendente va por un sexto mandato. Camilo tiene una gran experiencia que ha hecho como secretario general y realmente para mí y para todos los compañeros es un orgullo tenerlos a ellos encabezando la lista, porque tanto nosotros tres como quienes están en la lista, amamos Salto, trabajamos por Salto todos los días y entendemos que nuestra ciudad crece y crece y eso lleva a un trabajo de todo el equipo municipal para que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan estar en condiciones dignas, mejorando su calidad de vida y por supuesto que siempre faltan cosas y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por todo lo que creemos que hay que seguir dándole a nuestra ciudad. Entonces para nosotros desde todas las aristas que tiene la gestión es importantísimo llevar adelante nuestro proyecto y continuarlo, porque así le vinimos demostrando a los ciudadanos que esta lista y que este gobierno municipal tiene la camiseta puesta de Salto. Intendente, por último, quiero decirle, digo, es intendente actualmente aprobar como precandidatón, igual no le preocupa la situación a nivel nacional. Me preocupa muchísimo todo, imaginate que hemos perdido lugares que eran bastiones peronistas, caso San Juan, caso San Luis, muy mala la situación de Santiago del Estero en este momento, no sé lo que va a pasar en Santa Fe, son todas cosas que me preocupan. Pero hay algo que dijo Cristina que me parece que es importante, que nos marquen nuestros errores, que nos marquen nuestros errores, que estamos dispuestos a aceptar nuestros errores, a tratar de perfeccionar esos errores para que sean menos. Y trabajar, hay un solo medio que es trabajar, trabajar y trabajar. No queda ninguna otra posibilidad que trabajar. Nosotros tenemos que demostrarle a este pueblo que tenemos ganas de seguir trabajando. Y tras seguir trabajando, acá hay muchos compañeros que han venido, que se van a juntar en el día de hoy y esto transmitirle a los compañeros. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Los invitamos.